Hola. Estas son algunas calles y pueblos a los que me da la sensación de que el nombre se lo ha puesto un niño de 13 años. Tenemos un pueblo con el nombre más corto, que se llama A. Os juro que me da la sensación de que este pueblo lo han nombrado después de este sticker. Mi amor, ¿qué te parece si salimos a pasear? ¿A dónde quieres ir? A. ¿Cómo que A? Tú nunca me escuchas ni me prestas atención. No, no, que quiero ir a A. Oye, ¿y tú dónde vives? Ah, nada, yo vivo en A. ¿En serio? Yo también. En segundo lugar tenemos una calle. El nombre de una calle no puede ser tan malo. Calle Cristo de la Repolla. Es que os juro que me parece surrealista, ¿eh? ¿Por qué quieres ir a una cita? Te invito. Te veo en calle Cristo de la Repolla. ¡Estúpido asqueroso! ¿Qué, qué dije? Parece que le han nombrado a un cristiano muy moderno. Gente, siempre es muy mal pensada. Yo creo que era un hombre cristiano que vendía repollo en esa calle. Le pusieron calle Cristo de la Repolla. ¿De la qué? Disculpa. ¡La que me agarraste! En tercer lugar tenemos... ¿Cómo es eso que te vas a ir de retiro una semana y sin mí, mi amor? Y se puede saber por lo menos a dónde te vas a ir. Villapene. ¿A Villa qué? Es que esto solo puede salir de la cabeza de un niño...